Todo el mundo Todo el mundo Y el cubano alegre está Divirtiéndose hasta afuera Al son de la libertad Todo el mundo está bailando el sol Todo el mundo está gozando el sol Todo el mundo está bailando el sol Todo el mundo está gozando el sol Como le gusta el guajiro Para echar su rico sol Con la bandurria y el huiro Para alegrar su corazón Como gozan los guajiros Con la bandurria y el huiro Pero mira china linda Báilalo ahora Gózalo suave Pero conmigo mi amor Como gozan los guajiros Con la bandurria y el huiro ¡Vamos! 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 Como gozan los guajiros Con la bandurria y el huiro Pero señora maestra Usted que tiene allí Yo tengo a mi chinita Que baile guapacha Y tú verás Como gozan los guajiros Con la bandurria y el huiro Con la bandurria y el huiro